Se quieren meter para el bolsillo ¡Poco! ¡Poco! ¡Viene! ¡Tráncate! Camilete, cuida Ay, ¡yo me acuerdo! ¡Que vamos a le dar Camilete! ¡Diga a tu madita mía! ¡Estaya, tu madre! ¡No le sacan a la madre! ¡No le dame a la madre! ¡Ay, coño! ¡Sue para grabar! ¡Ode la madre! ¡No le dame a la madre! ¡No le dame a la madre! ¡No le dame a la madre! ¡Dale a si misma! ¡Dale! ¡Que te van a hablar! ¡Que pasa el video! Yo te grabando, mamá. Que te lo tiras. Ven, ven. Ven, bájate, 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 bájate. Ay, ya me la va, yo. Oye, la fecha que tenés amigo mío. No, 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 no. No, 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 no. No te apures, están todos grabados, yo. Están todos grabados, están todos desgraciados. Ven, desgraciados. No eres amigo de nadie. No eres amigo de nadie, no te apures, buen maldito. No eres amigo de nadie, hombre. Ya ha grabado. Ya está, copa. Ya has grabado. ¡Ya has grabado! ¡Ya has grabado! Gran cosa lo que hicieron. ¡Vayan allá a los museos, Maldita Madre! Que hallan. ¡Ustedes los... Abusadores y diablo! A tener que hacer para para yo, a mí me vaya a pelar. ¡Vaya a que el otro! ven de gracia para acá ven ven de gracia para acá ven está grabado está grabado todo esto está grabado está grabado está comadito el teléfono, amonto no tiene la pena a mí a mi casa le dije no te quiero y que lo montó y que lo hicieron y que imagínate una de las cosas que yo no sé que no te lo hicieron y yo no sé porque te lo dijo que es para mí no, ve, que ve, que tú y no vine ven para acá ven para acá y ahora si me cae yo voy a la rimaje aquí y no, ni un brazo, tira y no, ni un brazo, tira y ya aquí está madre ni un brazo ven para acá me caí vi d- ti se me se no lo no El amigo de Meiki El amigo de Meiki